Para mí es normal, que me están de envenenar Aunque nunca espejas los calones, soy un general Dejar todo de nadar, en ese puto mar Inferiéndote chiburones, buscando que festar Previmos el buscar, mi fiesta donde van Sin tener que ir haciendo daño a todos los demás Mis ojos no ven nada, mi boca no va a hablar Todo lo que he escuchado, olvidado, está por ti Hay que tener los ojos bien abiertos Papilones siempre está al acecho Este mundo sabe que está muy mal hecho Los buenos son los malos, los malos son los buenos Dicen que en Madrid no existen lo que tos Para mí puede ser lo cual que es barrio pleno Hombre frustrado, mujer desplegando suelo ¿Cómo coño lo llamamos a eso? Entre ataques de ansiedad ¿Cómo no me voy a frustrar? Pero ya me dejo de asustar Me cargué de puerta, ya verán Conmigo no podrán Solo tengo que esperar Cuando quiera me ayuda, quizás Ya nunca la tendrán Y es que siempre hay gente Que no te responde Como corresponde Pero yo quiero a la gente No por lo que vende Sino por sus corazones, entiende Me da igual todo lo que tienen Yo quiero a la gente por lo que siente Si eres un fascista, ahorrate el mensaje Yo tengo muy claro la lucha de clase Ya sabes que pongo mi puño en el aire Ya sabes que no creo en ningún montaje Que la televisión y la prensa no venden Solo para que veo los reales criminales No tengo que demostrar nada a nadie Muestra crítica no me hace mala sangre Si no tienes primo, lo vas igual al cáncer Todos los demás no parece importante Ahora bien o mal, te piden de envenenar A ver si me pegan los calones, soy un general Estoy harto de nadar en este puto mar Inferrando a testiburones, buscando que pescar Pero a ti vamos a buscar, mi perro a todo de pan Si tienes cuenta, tiendo daño a todos los demás Mis ojos no ven a, mi boca no va a hablar Todo lo que he escuchado, olvidado hasta vos Yo quiero la mente, es un amismo El que hace, que se vaya todo al maldito traste Cuando tu situación no entiende Y es que en la calle, parece que vende Este traje, un piel de serpiente Y es que a ti, te llevas envuelto En situaciones, de las que no podrás escaparte Estoy harto de tropezar Siempre con la misma piedra Me gustaría ver lo que vendrá Para no volverme a equivocar Me gustaría ver la maldad De todas esas personas Sé que tengo que perfeccionar Pero sé donde he vuelto a llegar Para mi normal, que me pueden envenenar A ver si me pegan los calones, soy un general Estoy harto de nadar en este puto mar Inferrando a testiburones, buscando que pescar Pero vimos en buscar, mi perro a todo se vale Si tienes cuenta, tiendo daño a todos los demás Mis ojos no ven na', mi boca no va a hablar Todo lo que he escuchado, olvidando hasta morir Y nunca comentó, no va a hablar Gracias por ver el video.